Según The Economist, la revista inglesa, Canadá es la democracia más perfecta del continente americano. Pues sucede que en esta democracia más perfecta ya llegó la dictadura, porque el día de ayer Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, acorralado por estos manifestantes, camioneros que tienen bloqueado la capital de Ottawa, varios puentes que conectan Estados Unidos, generan un real escenario de ingobernabilidad porque están protestando por medidas anti-COVID, pues Justin Trudeau llegó al extremo de que por primera vez en la historia de Canadá invocar una ley marcial, una ley que es así para utilizar de emergencia, pero es una ley marcial, y con lo cual se suspenderían, o ya se suspendieron las garantías individuales en Canadá, en una verdadera dictadura. Esa es la realidad. Y es increíble todavía que gente siga señalando que en Canadá hay una gran democracia. RIPO, hace unos días The Economist sacó esto cuando en realidad las cosas están fuera del control. Verdaderas democracias, según los neoliberales, sí existen, pero únicamente cuando no hay protestas, no hay molestias, cuando todos tienen que seguir las órdenes de los más ricos y los corporativos. Eso es la democracia perfecta. Pero cuando se muestran finalmente las inconformidades, aunque sea de manera pacífica como está sucediendo en Canadá, porque eso es una realidad, pues entonces ya no gusta esto, y bueno, se instauran ese tipo de fuertes represiones institucionales que llegan ahorita al extremo a una verdadera dictadura. Es realmente insólito. Y es lo que los canadienses en general son tranquilos, es un pueblo que le gusta seguir el orden de la ley, pero la verdad es que también las restricciones anti-COVID son sumamente absurdas y sentido y que bueno, la verdad es que llegaron en general a hartar a la mayoría del pueblo canadiense. Bueno, esto y más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más. Y ahora sí que no envejeció bien esta noticia que había sacado The Economist, donde nos mostraba que Canadá era el país más democrático o de los más democráticos de todo el planeta Tierra. Porque vamos a enseñarles este mapa rápidamente para recordar un poco cómo ponen a Canadá como una democracia completa. Ahora sí que es el modelo a seguir. Pero lo que no se esperaban de los The Economist es que Justin Trudeau sacara y de la nada simplemente invocara poderes de emergencia que le da completo acceso a poder reprimir los derechos humanos de las personas. Y es que hay que recordar que actualmente en Canadá se está viviendo una de las mayores manifestaciones que se haya visto en los últimos tiempos. Todo comenzó cuando Canadá impuso restricciones a las personas que no estuvieran vacunadas, incluía a policías, a bomberos, a enfermeros y también a los camioneros, que lo que hacía es que básicamente ya no podían realizar su trabajo, no podían estar llevando mercancías entre Canadá y Estados Unidos. Si es que no se vacunaban, obviamente aquí los camioneros están en su derecho de decidir si se quieren vacunar o no se quieren vacunar. Es un riesgo que cada persona tiene que correr y se tiene que respetar la decisión de cada persona. Pero en Canadá no. En donde se vive en democracia completa, ahí sí no. Ahí se impusieron todas estas restricciones. Entonces esto hizo enojar a la gente y primero fueron los camioneros los que se fueron a manifestar y llevaron sus camiones y atascaron por completo toda la ciudad de Ottawa. Y luego a estos camioneros se le fueron uniendo distintos profesionistas y se vio como un movimiento global en contra de las restricciones y en contra de suprimir las libertades humanas. Entonces estos manifestantes fueron y atascaron. Ahora sí que congelaron la ciudad de Ottawa. Y ese mismo día que los manifestantes llegan a Ottawa, Justin Rudeau coincidentemente también se enfermó de este virus de la pandemia y se tuvo que huir y tuvo que esconderse durante las dos últimas semanas con tal de no dar la cara. Justin Rudeau en ningún momento ha intentado resolver la situación de manera diplomática. En ningún momento ha llegado con ellos y ha dicho oigan a ver cuál es el problema, vamos a intentar solucionar esto de una forma pacífica. No, él simplemente se ha ido por la fuerza, no ha querido escuchar a los manifestantes y los empezó a tachar de terroristas. Les pusieron esta etiqueta y ya con esa etiqueta ahora sí el estado podía atacarlos. Y lo primero que hicieron fue restringirles las donaciones que las personas le estaban enviando a través de compañías como GoFundMe. Y luego de eso los camioneros se pasaron a la criptomoneda Bitcoin, la cual es simplemente imposible de parar y de censurar, con lo cual los camioneros ya tenían una segunda opción para poder estar recibiendo donaciones. Pues ahora, el día de hoy, Justin Rudeau con esta nueva ley que acaba de implementar gracias a este estado de emergencia que él mismo invocó, le permite poder quitar, congelar todas las cuentas de bancos de los camioneros, de las personas que ayudan a los camioneros, ya que ellos, como lo ven, están financiando el terrorismo. El simple hecho de que haya gente manifestándose en contra de las acciones del gobierno, este gobierno superdemócrata está reprimiéndolos. Básicamente, les está cerrando la llave del dinero para que no puedan seguir comiendo. Entonces le quieren ganar esta batalla a través de la hambruna. Como ya están diciendo que esta es una manifestación ilegal, pues no sé realmente cuál va a ser una manifestación legal. No hay ninguna manifestación que se pueda hacer ilegal o ilegal. Entonces, bajo esta premisa, Justin Rudeau lo que va a poder hacer es, a la fuerza, empezar a llevarse los camiones, quitarles el dinero, quitarles sus cuentas de banco y también se fue contra las criptomonedas, porque él sabe que las criptomonedas no las puede parar. Pero sí puede parar a los exchanges de criptomonedas, a las casas de cambio y también se van a ir contra cualquier persona que esté donándole Bitcoin desde una casa de cambio de Canadá. Y esto, simplemente esta noticia, este poder de emergencia hizo que Bitcoin se disparara enseguida y se fue hasta los 44 mil dólares, porque pese a que no lo van a poder cambiar en estas casas de cambio, si existen cajeros automáticos o si existe gente que acepte Bitcoin como si fuera dinero, los camioneros van a poderse seguir manteniendo. El movimiento se va a mantener. Estamos viendo como una revolución silenciosa que los medios de comunicación occidentales no están viendo, estaban más atentos a ver lo que pasaba entre Rusia y Ucrania, que al final de todo, como se les dijo aquí, no iba a pasar nada y no pasó nada. No hablaron de esto, no hablaban de las protestas de Canadá, de cómo estas protestas también ya se empezaban a pasar a otros lados del mundo y es lo que las élites temen. También empezamos a ver que estas mismas protestas empezaban a llegarle a Francia, en París, y la policía tuvo que detenerlos. Ahorita lo que están temiendo es que las mismas protestas vayan a llegar a Estados Unidos. Imaginando que llegara a una ciudad como Nueva York, que paralizara toda la ciudad de la noche a la mañana y que Wall Street no pudiera funcionar con normalidad, simplemente tumbaría el sistema financiero. Y eso sí, el que no faltó a trolearlos, el que no faltó a trolear a Canadá, fue el presidente del Salvador, Nayib Bukele, que les dijo que a poco estas son las personas que les gusta dar lecciones de democracia y libertad a otros países, precisamente los que se ponen a reprimir la libertad de manifestación, de elección y de pensamiento, ya que tienes toda la libertad de manifestarte y pensar justamente como el gobierno quiere que lo hagas, pero en el momento en que tú te sales de esa normativa, entonces eres un terrorista y te vamos a aplastar. Es lo que están diciendo el gobierno canadiense. Está muy lejos de toda esta democracia, super democracia, que nos decía The Economist, y estas son las cámaras web para que vean cómo sigue Canadá. Esta es una camarita y podemos ver que sí, siguen los mismos camiones, todo el día llevan ahí. No puede pasar nada. Entonces todo el comercio local se está hundiendo, la economía local de Canadá se está hundiendo y las personas tienen que moverse a pie porque no pueden avanzar y al parecer, al parecer ya se empiezan a formar casas de campaña, por lo que podemos alcanzar a ver aquí. Los manifestantes no van a rendirse así de fácil y esta revolución que está ya sucediendo en los países primer mundistas va a empezar a evolucionar y va a ser súper interesante ver cómo termina. Espero que el video les haya gustado, espero que lo hayan encontrado informativo. Yo me despido, les deseo que tengan un excelente día, nos vemos el día de mañana. Cuídense. Bye.